Vale, habla La cosa que ellos pensaron con todo esto Es la siguiente Ellos dicen que todo el mundo de la ciudad está hablando más de ellos Esto es como la vida de A Como el día a día Si alguien o todo el mundo abra más de alguien es por algo Así que a lo mejor se están guardando algo En los cojones esta gente La maravuta No es normal que todo el mundo abra más de ellos Ya está, eso es lo que tiene que decir Pero lo que han dicho es que esta gente en concreto estaba hablando mal de ellos No toda la ciudad Pero ha dicho en un momento que Aparte de esa De esa organización Habíamos personas y más gente y más partes relacionadas Habrános mal de ellos Ahí dije yo, se me sirve la bombilla Y dije No es normal que toro muro O más personas Estén adquiriendo lo mismo O habrános mal de alguien Será por algo No ha dicho eso Escúchame Ha dicho que los underground club le han metido mierda a la otra vez O Shihiro vive en su mundo Shihiro dice bien las cosas Pero creo que en este momento se ha confundido Porque como pensamos todos Han dicho que Solo los underground club son los que van metiendo mierda sobre ellos ¿Sabes Shihiro? Perfecto Perfecto Ay Dios mio No, no Me he reído por lo de perfecto Que está bien Perfecto Si, si, perfecto No pasa nada Vale Pero bueno, gracias por el apunte Lo mismo se nos hubiera pasado Pero... Bueno, cual este apunte la verá Se lo pone apuntar para Erector de Subira Estamos hablando ¿El qué? Este apunte se lo pone apuntar a cualquier persona para Erector de Subira Porque le va a servir ¿El qué? En este caso estoy sola En un oído y no escucharlo bien Sí, sí, sí Gracias Bueno, sigamos, ya está Gracias Ya me han dejado un ridículo bastante No Que no es un ridículo Vamos a ver Tú has aportado una información que pensabas que era Que ríe Pero no era correcta ¿Vale? Exacto Y ya está Pero te agradecemos que hayas querido hacer esa aportación Aunque sea incorrecta Que es lo que valoramos ¿Vale? ¿Vale? Porque eres una miembro importante de esta nuestra Yakuza Vale Arigato Eh... Arigato a ti Ojo Lesen... ¿Cómo? Lesen... ¿Cómo? Lesen... Gracias por eso 19 personitas Bueno, pero que seguía esta Diga a alterar la cosa de... Podemos seguir... Lechir Lechir, siga Lechir, lechir Lechir, lechir, lechir Lechir